Escribe yo algo que a mucha gente le va a gustar Si le guste, dejen su like, su comentario Nada, de la tina de MV, OBY, baby Voy a aprender para olvidar No me vuelvo a enamorar No creo que haya otra charla Ninguno cambia, tu amor es de la vida Y puede que recaiga o aprender para olvidar No me vuelvo a enamorar No creo que haya otra charla Ninguno cambia, tu amor es de la vida Y puede que recaiga Ya me quemé media L de waffles con las ruedas No aguantan el bone, ahora ando triste como José Por no ser el príncipe de tu canción Me despertó en la mañana sin ti Y la ansiedad me cogió un montón No quiero salir de mi habitación Mi cora en estado de reparación Tanta medicina, bebidas y gatas Para sacarte de mi mente Ya van diez botellas de geni Y no han sido suficientes Aún tengo heridas abiertas Y esas no se juran rápidamente Por eso me paso con gatas Para no estar echándote mente Tanta medicina, bebidas y gatas Para sacarte de mi mente Ya van diez botellas de geni Y no han sido suficientes Aún tengo heridas abiertas Y esas no se juran rápidamente Por eso me paso con gatas Para no estar echándote mente Ey Por no estar echándote mente Baby No creo que haya otra charla Ninguno cambia Tu amor es de la vida Y puede que recaiga O aprender para olvidar No me vuelvo a enamorar Más No creo que haya otra charla Ninguno cambia Tu amor es de la vida Y puede que recaiga Yeah Bienvenidos a suscríbete ¡Sorpresa!